Alrededor de las 11 de la mañana, Capitanía de Puerto recibió el llamado de emergencia de una embarcación turística, la cual, de acuerdo al reporte, había colisionado con una ballena. De inmediato, personal de la Secretaría de Marina se trasladó al lugar. Trasladamos el caso al sector naval, le avisamos a la estación de búsqueda y rescate del sector naval de la Secretaría de Marina, quienes acudieron en una embarcación rápida al lugar de los hechos. Esto es en las inmediaciones del puerto de Cabo San Lucas, afuera de la bahía de Santa María, reportándonos que encontraron una embarcación que había terminado de hacer snorkel en esa bahía de Santa María, teniendo un suceso marítimo de colisión de la embarcación con una ballena. Resultado del inusual accidente, de las 24 personas a bordo, resultaron 6 personas lesionadas, 3 de gravedad, de las cuales una mujer falleció momentos después de haber arribado a un hospital de la zona. En este caso cayeron los tripulantes al agua y otras personas y se reportaron 6 personas de los 24 que llevaba, 6 de ellos resultaron lesionados, 3 de ellos hospitalizados, uno de gravedad, una mujer de nacionalidad canadiense de 35 años de edad, desafortunadamente perdió la vida en el hospital. Debido a la magnitud del percance, personal del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, así como de ambulancias privadas, acudieron al apostadero naval para apoyar la emergencia. Se nos dio aviso que eran dos personas que venían lesionadas en la unidad de rescate de ellos. Arriba de la primera unidad de rescate al sector naval, venía una persona sin signos vitales, la cual fue atendida por la unidad privada. Y posteriormente a nosotros se nos dio la indicación de abordar la unidad de rescate para ir a recoger a los otros dos lesionados que estaban en la embarcación todavía fuera del mar. De acuerdo con versiones extraoficiales, el enorme cetáceo, al realizar un brinco, cayó sobre la embarcación de una conocida empresa local, con los resultados antes descritos. Para Meganoticias, Gerardo Esquerre.